El regreso de Luis Montes a la actividad del máximo circuito irá de a poco. Luego de jugar los minutos finales ante los Pumas de la UNAM el pasado domingo, el Chapo negó que ya esté para 90 minutos, por lo que ante los Leones Negros volverá a ir a la banca. Desde el primer momento en que me pasó la lesión, siempre soñaba con regresar, con volver a entrar a la cancha. Bueno, fue un momento muy emotivo para mí, sobre todo por todo lo que pasé y ahora estar de regreso, eso fue algo muy bonito. Por otro lado, el volante que dejó su regreso a la selección para después de que retome su mejor forma, coincidió en que con su regreso a las canchas, puede volver también la mejor versión de su compadre, Carlos El Gulit Peña. Yo creo que todavía me falta un poquito, estoy consciente de eso, no hace mucho que regrese a los entrenamientos, por eso estoy trabajando bastante fuerte en lo físico con el profe Richino, con Claudio, que me están ayudando bastante. Y bueno, eso solamente te digo, conforme vayan pasando los entrenamientos, me voy sintiendo mucho mejor, y esa decisión la tomará el profe. Luis Montes añadió que las constantes lesiones en el plantel son parte del fútbol, aunque no ocultó que han influido bastante para el mejor rendimiento del equipo. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Omar Oseguera, Bajío Deportes.